Lentamente al banco, cuando aparecen los planteles, los equipos en la cancha, está Rosario Central, también está Chaco Forever, los árbitros por delante, un muy buen marco por tratarse de un miércoles a las 6 de la tarde, el grupete de hinchas del conjunto negro y blanco a nuestra derecha, con esos colores, sale Chaco Forever a la cancha, y por supuesto Fer, del otro lado, todos los hinchas canallas. Un buen número de hinchas de Central, que tuvieron que recorrer unos cuantos kilómetros para llegar hasta aquí a Córdoba, más, claro, hizo la gente de Chaco Forever del otro lado, pero Central quiere terminar bien este semestre, para hacerlo tiene que clasificarse para la próxima pase de la Copa Argentina. Viene de tener un buen campeonato, viene de polear arriba en algún momento, después se retrasó un poco, pero terminó entre los 8 o 10 primeros. Y técnico, ahora sí, suena el silbato, rueda la bola. En marcha el primer tiempo más Copa Argentina, por Pace Sports, con Central y con Chaco Forever. El toque de Rodríguez. Quintana, va recibiendo el uruguayo, allí está Facundo Mayo. Quintana, Rodríguez, apurar el once que es Villagra, levanta la pelota sobre el costado izquierdo, que se ve el estirado atrás. Van empujando, esto falta, sí señor. Empujó. Sí señor, y tiene que jugar independiente con Central y con Rodríguez. Correcto. Aquí va Rodríguez, otra Rodríguez. Le queda a Campas y metió vale todo. ¡Campas! ¡Y tapó el arquero! ¡Tapó el arquero, Tapos Silva! ¡Y no entró! ¡Tapos Silva y mandó la bola al tiro de esquina! ¡Fantástica respuesta en el primer palo! ¡Ira de Campas y la de Rosario Central! Todo por izquierda, Central. Todo por izquierda, Vuelca, en el ataque. Y Campas otra vez. Desde su explosión, casi llega al primero, casi gol en contra de Barbieri. Levanta a Malcorra. Está moviendo el árbol, ahora el equipo Canalla un poco más cerca. Centro de Malcorra, arriba, cabezazo. Pegó en el palo, rebote. ¡Y no! ¿Va que no quiere entrar? No quiere entrar, Quintana se toma la cabeza. Después de Mayo tuvo el rebote. Llegaron los dos centrales. Otra vez cerca, el conjunto de Russo. Cabezazo creo que fue de Quintana en principio. A ver, otra vez Malcorra. Y esa pelota que va alejándose en la posibilidad del arquero. Cabezazo de un central. Churdazo del otro. El palo se lo devolvió a Quintana. Era gol o gol. Mayo la quiere buscar. Venía mal pisado. No sé por qué la levantó Cortés. Después no pudo Malcorra. Se cayó Ortés, viene la contra. Aquí se viene Bruno. Atención con Chaco. Espera Romero en el área. Espera Sombra. Va Bruno. Pelota para Sombra. Al arco Sombra. Se encendió Sombra. Estuvo cerca. Churdazo arriba. Le salvó central. De un resbalón de Ortiz. Este en la mitad de la cancha. Empieza a correr la contra Chaco Forever. Y tiene dos opciones. Por adentro venía Romero. Pererigio a Sombra. A ver. Lochelso. Campas. Fue a Campas. Va contra dos. Qué buen eslaro. Chacone. Uy, apenas arriba. Apenas. En una baldosa el zurdo. Sacudió de primera. Qué cerca estuvo. La pelota al trece, ¿no? La pelota la puede dormir central hasta que le cae a Campas. El colombiano acelera. Le cambia el ritmo. Pasa dos. Rompe defensas. Llegó para Chacone. Que se había cerrado en su posición. Que recibió casi de nueve. Control de derecha. Furdazo arriba. Central anda cerca. Cuando Campas puede ser. Central buscando el primero. Ahí va. ¡Parrera! Los guantes de Silva. Atento estuvo el arquero. Anticipó bien el movimiento del arquero. Fue sobre la derecha. Y se quedó con la pelota. Ahí está. Marco Reyes. Movete acá. Correte allá. Pero claro, con Quintana en la barrera. Era improbable que viniera al centro. Estaba solo Vélez para cabecear. No mucho más que él. Este cobet en 2015. Ese día un gol y una asistencia a Giovanni Simeone. El campeón con Napoli. Buen detalle. Pelota al área. Quintana que no puede. Brown que deja correr. Apenas ancha sobre el palo derecho. Aquí de arco para Central. Mirando la fatura. Ahora que poca actividad tuvo, ¿no? No tuvo que intervenir casi en nada. Lo que desperdició Chaco, que no fue mucho, por su propio jugador, que no pudieron conectar bien como en él. Malcorra no se la pueden sacar. Existe el 10. Va Malcorra. Perfil cambiado. Pelota adentro. Belli. Belli. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Inclinó el cuerpo. Pegó en el palo y no entró. La recupera. La corte no se puede creer. La tiene O'Connor. Allí está Malcorra. Falta. Falta de Marín. Tiro libre para Central. Y que lo explique la V. Que gran pasaje de Nacho Malcorra en el partido. Ahora por la derecha. Va para adentro con la pierna izquierda. No. Es con la derecha. Para Ferreira que la deja pasar. Da un pase sin tocar la pelota. Y entonces Belli tiene su oportunidad. Controla el área. Bien habilitado. Define bien. Muy bueno. Lo de Silva. Que lo achicó. Se tiró con todo. Rozó la pelota. El palo la devolvió. Se entra muy cerca. Y hay un lindo de pelota por ahí. Aquí va otra vez el equipo canalla. Pelota para Malcorra. Le quedó la media luna con derecha. Malcorra. Silva. Y el rebote lejos. De Belli que la quería. Tiene que sacarla. Habrá la manda contra un... Porque pidió el cambio el pibe. Bergamá habilitaba a todos. Esta es la de Malcorra. Que gira para su pierna. No buena. O no tan buena. El remate le sale muy frontal. El arquero con... Que entró recién. Buscando por arriba. Centro de Allende. Segundo palo. Pasado para todos. Al rescate. Va insistiendo. Bogado. El primer palo. Otra vez córner. Se viene con la pelota larga Fernández. Vale. Y se viene de la rosa. Va mano a mano frente. Habrá un remato o no remata. Lo termina haciendo córner. Demoró un gran cierre de mayo. Se salvó central en el final. Forever. Se acaba el partido. 42. Y contando. Centro. Gol. 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 De Chaco Forever. De la rosa de cabeza. Lo tuvo por abajo. Lo metió por arriba. Sobre la hora. Y de cabeza. Chaco puede. Chaco Forever. Le está ganando a central. 1 a 0. Hacía 30 segundos. No había podido en un mano a mano. Después lo liberaron en el centro. Nadie creyó que podía ganar. Y a lo Quintana. A lo Belis. Saltó el 20. Saltó la banca. El 20 ganó. Y con un cabezazo impecable derrotó a Fatura Brown. Chaco Forever que aguantó, aguantó, aguantó. Tuvo una sobre el final. Aquí está la salida. Otra vez Mayo. 48. La bajó Quintana para Belis. Y pareciera que no quiere entrar. Va Campas. Hiciste Hamilton. Va Campas. Levanta Campas. Y de cabeza no pudo Belis. Pudo bajarla el 9. Ferreira. Ahí sí. Lateral de corte. Pelota para Quintana. Belis de espalda. ¡Oh! Lo que está posible. Lo que está posible. Fantástico. El arquero monumental. Aplauden los fotógrafos detrás. Delante. El mejor jugador del partido. Allí el lateral. Busca Quintana. No puede Belis. Fija. Viene Mayo de atrás. Un cabezazo tremendo. Es jugador de central. No sé si es Mayo o es Cortés. Mayo. Sí, Mayo, Mayo. Pues Mayo el que llega. Y una respuesta al final del partido. Pero parece que no va a alcanzar. Estamos en el final. Sacasilva va a ganar Chaco Forever que llega sin técnico a este partido. Y con mayoría de suplentes. Señoras y señores. Este partido ya es historia. Y esta es la Copa Argentina. Chaco Forever ha derrotado a central 1 a 0. Y lo ha sacado de la Copa. Chaco Forever pasa a la siguiente ronda. Ni más ni menos que los octavos de final. Y se escribe un capítulo más.